Jorge Javier escandaliza a la madre de Adara con una trola que tritura Telecinco. Incorregible, el presentador se las sabe absolutamente todas para mantener a una pieza ya no solo a los espectadores, sino a los propios concursantes y protagonistas de las noticias. Elena, la madre de Adara, se convirtió este jueves en la última expulsada de Superviviente 2020. La concursante perdía su batalla final contra Jorge y se quedaba a las puertas de la gran final del concurso. Feliz por haber llegado hasta este punto. Elena recibía la noticia de la ruptura sentimental entre su hija y Jean Marco. Espero que mi hija esté bien. Dejaba claro ya la exconcursante de Supervivientes. Y es que Jorge Javier Vázquez respondía a lo que ella misma le preguntó hace unos días. Quiero darte respuesta a una pregunta que me hiciste hace algunos jueves sobre si Adara y Jean Marco todavía seguían su historia de amor. ¿Tú qué crees? Una ruptura que tampoco sorprendió mucho a Elena y que le hizo dar la razón en lo que pensaba. Bueno, por algo será. Eso significa que ahí no había nada. Solo atracción sexual. Espero que mi hija esté bien. Aún así, Vázquez le tranquilizó asegurando que todo estaba bien en España. Tu hija está muy feliz, muy guapa y cuando vuelvas ya conocerás al otro novio. Bromeó con los nuevos romances que se les han atribuido a Dara en los últimos meses. Otro reaccionó su madre escandalizada. Por lo demás, el presentador le recordó que Jean Marco nunca fue de su agrado y que Elena llegó a insinuar que el italiano le había tirado los trastos. Acabo de caer porque te miraba tanto la boca. Porque cuando tú eres de otro país, también te guías por el movimiento de los labios para captar bien el contenido de la conversación. Reflexionó Jorge sobre la insinuación que Elena de las preguntas e intenciones del exconcursante de GHB7. ¿No sería que a ti te ponía Jean Marco? Le preguntó en torno de broma. No, para nada. A mí me gustan los hombres mayores. Respondió ella en un arranque espontáneo de sinceridad. Todo ello contribuyó a que un jueves más Telecinco triturara la parrilla nocturna con un rotundo 30,9% y 3.607.000 espectadores para la gala de supervivientes, que dejó a mucha distancia a todos sus competidores. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.